...del Consejo Asesor de Seguridad Rural, con la cual, como bien decía el comisario mayor a cargo de los departamentales sur de su elección está integrado por nuestra Fiscalía General, o sea, la actuación de la Justicia, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Seguridad, nuestras direcciones de patrullas rurales norte y sur, y por supuesto, la mesa de enlace con Inagro, Cartés, Federación Agraria, Sociedad Rural, y por supuesto, en cada una de las regiones que se reúnan, van a participar los legisladores, nuestros intendentes. Con esto, ese Consejo de Seguridad es lo que le va a dar un marco de política de Estado, y más diálogo y más consenso para que en esa mesa podamos ir diagramando día a día la posibilidad de seguir trabajando en la tarea preventiva para cuidar nuestro sector agropecuario y nuestros campos. Por último, quería decirles que ya que estamos en General de Esa, en esta hermosa ciudad, junto con mi amigo Sergio Buso, queremos enviarle un saludo muy especial a un amigo muy especial nuestro, que es Roberto Uquía. Él ha sido también intendente de General de Esa, como Sergio de Serrano y yo de Montevay, y de esa época que nos conocemos, él es un gran dirigente, un gran empresario y una gran persona, así que vaya nuestro saludo. Y finalmente, decirles al señor intendente, al amigo Franco Morra, que le estamos trayendo también 200.000 pesos para seguir con el programa de videovigilancia, que realmente lo están haciendo y muy bien en esta querida ciudad. Bueno, y para finalizar, decirles que estamos muy orgullosos, junto al gringo Esquiareti, de seguir construyendo una Córdoba productiva, una Córdoba...